Si usted quiere dormir cómoda, fresquita, pero también verse bien para que al día siguiente usted pueda salir sin ningún problema, hacer algún mandado, bueno, quédese con nosotros en este segmento porque nos acompaña hoy la emprendedora Catalina Patiño, quien además trae todo este montón de opciones para que usted en casa esté cómoda y duerma cómoda. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias a Dios. Todo súper bien. Gracias por acompañarnos esta mañana con estas pijamas que de hecho con estos climas lo único que uno desea es estar como en la cama. Definitivamente. Tenemos de todos los diseños para estar cómodas, que es lo bueno. Así es, bueno, y lo más importante que usted también sepa que puede hacer sus pedidos también, así que más adelante les vamos a dar las opciones. Comenzamos. Usted nos dice cuáles opciones trae hoy. Claro que sí. Primero vamos a comenzar con las de Chor, que es una pijama muy cómoda, son frescas, son las que nos gustan más que todo usar generalmente a la hora de dormir, porque a muchas personas le incomoda lo que es a la hora que las cobijan, las sabanitas y se sienten fresquitas con esta pijamita. Sí. Ellas las tenemos de variedad, las tenemos tanto en blusa como manga, como la vemos acá o vienen en tirantes, ya esa cuestión, digamos a gusto de cada quien como le gusta dormir en este caso. Este tipo de tela es una piel durazno que ahora se está usando mucho, porque además de ser fresca es suave, en sí la piel, perdón, la tela usted la toca y es como si fuera la del durazno, que es suavecita, que es muy bonita. Y lo bueno de los diseños es que siempre tratamos que cada diseño la podamos hacer en dos opciones, esta la tenemos en Chor y también viene en Jogger. Ah, que por cierto, ahí está, ¿verdad? La tenemos por acá. A las que nos gustan los Jogger, yo soy fanática de los Jogger, me encantan porque, y eso que yo vivo en un lugar caliente, Santana es caliente, pero me encantan los Jogger, ahí tenemos, si puedes lo volvés. Claro que sí, entonces aquí está el pantalón y tenemos lo que es su blusa manga larga. En la tela que vos decías, perdón. O sea, en piel durazno, que es lo que ahorita se está usando mucho, además de que es manga larga, es fresca por el tipo de tela. Entonces, si vos te pones tu cobijita, no vas a sentir aquel calor, porque yo soy una que a las dos, tres de la mañana, empiezo a quitarme cobijas, pero con esta podemos aguantar un poquito más. Excelente, bueno, vamos con nuestra siguiente modelo, que gracias a Dios está bien, gracias a Dios se encuentra bien, qué susto nos pegó. Pasó más del susto, ¿no? Sí, no, gracias a Dios está bien nuestra modelo de ahorita, que además me encanta como, es como un enterizo, ¿verdad? Es un enterizo, precisamente, viene en la misma tela de la pijama anterior, y este enterizo ha gustado mucho, porque a pesar de que es pijama, sirve para que te quedes todo un domingo en la casa. Sí. Puedes ponerte o unas sandalias, o puedes ponerte hasta unas tenis, y puedes estar en la casa tranquila, y no parece que estuvieras en pijama. Correcto. Y viene lo que es ahora el famoso estampado tie-dye, que gusta tanto, que son varios colores, o también ya vienen otros tipos de estampados para la variedad, en este caso, todos los gustos, trabajamos. Se ve muy cómoda esta, la amiga. Es demasiado linda, y esa también la tenemos como tipo animal print. ¡Guau! Qué sexy esa. Entonces, da las opciones de que puedas usar el diseño que te gusta, y hasta un ejemplo, si uno tiene una actividad con amigos o con la familia, en algún, no sé, alguna finquita, algún paseíto, en nuestra burbujita, puedes estar cómoda con unas sandalias o con unas tenis, y estamos súper bien. Muy, muy bonita está, está muy linda, y además, como les decíamos, usted tiene la comodidad de que es en short, ¿verdad? Entonces, se puede sentar cómoda, puede salir un momentito, ¿verdad? Y hacer alguna diligencia cerquita de su casa, sin necesidad de cambiarse. Pero si a usted lo que le gusta es abrigarse, pantalones largos, vamos entonces con la siguiente opción. No puede faltar la pijama pantalón, porque a todas nos encanta el pantalón, aunque digamos que no, pero aunque nos pongamos un pantalón, vamos a estar frescas y cómodas, y muchísimo mejor. Ahora vos podés escoger si te gusta un color más fuerte, para verte en un más tropical, si te gusta un color neutro. Trabajamos variedad, que eso es lo bueno en este caso. Entonces, puedes escoger y mirar cuál se acopla más a tu gusto. Lo bueno de este tipo de pijama, la pantalón, es una de las referencias que traemos en más tallas. O sea, aparte de la L, que trabajamos lo básico, SML, la pantalón en su mayoría llegan hasta la XL. Y vienen con lo que es con su manga, para que la cliente también se sienta cómoda y se sienta bonita. O sea, tenemos para todos los gustos. Ok. ¿Podemos ver el talle también del pantalón? ¿Es un talle alto o es bajito? Es un talle alto. Vos lo puedes usar como vos creas, y la ventaja es que viene con resorte. Entonces, se va a ajustar súper bien al cuerpo, y no es un resorte que te va a marcar ni te va a apretar, sino que es un resorte que es bastante elástico y bien cómodo. Es un elástico que no maltrata. Que no maltrata. Por así decirlo. Exactamente. Entonces, al no maltratarla, usted anda cómoda las horas que tenga que andar con el pantalón. Porque si le digo una cosa, la pijama tiene esa ventaja, que la blusa, usted se puede poner un pantalón, ¿verdad?, un jeans, y la blusa pasa como por una blusa que no es pijama. Exacto. Hasta un short también te puedes poner y estar en la casa tranquila, y puedes estar disfrutando, y nadie se da cuenta que es pijama. Exacto. Este tipo de pijamita sí es algodón, que es el famoso algodón fresco, es suave, el estampado no va a ser un estampado que se va a dañar fácil, y también tenemos otros tipos de pantalones en tela fría. Ajá. Ok, bueno, está excelente esa opción de tela fría, porque como las personas que padecen de calor, como usted decía, de repente quieren cambiar, y queda uno súper cómodo. Exacto. Y los pantalones de tela fría, como usted dice, le dan un poquitito más de frescura. Vean este, que yo lo veo, yo jamás pienso que esto es una pijama. Preciso, eso estaba hablando ahorita con las compañeras, que ya he tenido un par de clientes que ha sido pijama, pero me manda con su leggis y su fajón, que están listos para la calle, y yo tienes la pijama, y me dices que no es pijama, pero es súper cómoda, para uno estar en la casa tranquilita, fresca, que es lo bueno. ¿Y sabe qué pienso, Catalina? Por ejemplo, vea, si usted sabe que mañana tiene una reunión, ahora que todo es virtual, ¿verdad? Si usted sabe que mañana tiene una reunión, y quiere levantarse un poquito más tarde, entonces vea, si se pone esto, duerme con esto, se levanta, se hace una colita, y ya está lista. Y ya está lista, ya usted está lista para la reunión, sin necesidad de correr. No, en serio, que jamás pensaría que esto es como una batita. Y este viene en varios colores, viene en color azul, y en color rosa, para todos los gustos. Este es color negro, trae azul, y trae color rosa. Rosa, muy bien, entonces aquí lo tienen, para que ustedes vean, que es cierto, con un legging aquí, y hace la diferencia. Ahora, las blusas, a mí me gusta mucho porque su marca, siempre trata de confeccionar blusas, que sean funcionales, no solamente para pijama, y usted tiene ahí varias, ¿verdad? Aquí tenemos un par de pijamitas, que gusta mucho lo que es el short, tiene su famosa blusita, ahora las estamos haciendo un poco más holgadas, ya no estamos haciendo tanto al cuerpo, porque a la gente le ha gustado como un poco más holgaditas, y da la opción, como tú dices, hacer otras cosas. Se la puede poner con un short, un jeans, y uno hasta con una licra, porque a veces he visto que se la ponen para el gym, también se ponen la blusa, porque es sueltita, y es claro, es un legging y se va. Es cierto. Es igual como esta. Ah, muy linda, baby, está preciosa esa baby, y bueno, el shortcito, eso le iba a decir, que tal vez podríamos volver, esa negra, si querés me prestas esta azul, y vos mostrás esa negra, para que vean el shortcito que diferente. Pues sí, es un shortcito que no es corto, es un shortcito que es moderado, donde puedes estar con él, no nos va a apretar lo que es el resortito, y lo que nosotros siempre ponemos, es esto como para que pueda adornar, porque si ponemos algún tipo de cinturón, que apriete a veces, nos lo amarramos y dormidas, estamos súper incómodos. Cierto. Entonces es más que todo como lujo, como para que se vea lindo, y le pueda dar como su toquecito. Vean este short, qué lindo, que parece un boxer masculino, tiene como ese aspecto, vean lo que bonito. Y trae sus bolsas. Ajá, eso les iba a decir, y lo más cómodo, es que aquí trae bolsitas, entonces bueno, le sirve bastante, no solamente para que usted duerma, sino ahí para que cualquier cosita que tenga que hacer, y guarde ahí el menudo, no sé, ¿verdad? Y como les decíamos, la tela, que es esta, una tela especial, que se llamaba... Esta es algodón. Ah, esta es algodón. Sí, la tela dura otra. Es súper suavecita. Sí. Las de tela dura no son los enterizos, y la que trajimos de besos, como para que puedan ver una diferencia. Bueno, ven, qué bonito. Y las batas, o los enterizos que habíamos hablado anteriormente, también. Esa otra que trae, el pantalón es largo, igual, la... Este pantalón es el que es de tela fría. Ah, ok. Donde nos podemos acomodar. Este ayuda mucho, porque hay personas, supongamos que, no sé, viven en Cartago, que hace demasiado frío. Sí. Pero la ventaja es que ella se acopla, te pones tu cobija, y no te va a dar frío. O hay personas que vivimos acá, vivimos en la zona de la juela, que es ese calor, te lo puedes poner, y no nos va a dar frío, porque la tela fría se acomoda, y como que se acopla al ambiente, en este caso. Cierto. A como uno se acobija, o no se acobija. Igual que al... Digamos que al calorcito del cuerpo, también, ¿verdad? Dependiendo, es que hay... Yo no sé si a usted les ha pasado, que hay personas que ya por sí solas, traen un calor corporal, ¿verdad? Que a usted se les acerca, y usted hasta que siente calor. Pero si a usted le pasa eso, la tela fría va a ser una muy buena opción, para que se acople bien a sus noches, y pueda dormir placenteramente. Usted acaba de ver a estas modelos, que se las voy a volver a presentar, para que no se le olvide, lo bonito que se va a ver, y además lo cómoda que va a estar. Desde un enterizo, como nuestra modelo del centro, que se ve muy bonita, en tie-dye, que está muy de moda ahora, que es como manchadita, ¿verdad? La tendencia. Y tenemos el de short y blusa, que igual, blusita cómoda, holgada, un shortcito que es cortito, que lo hace ver un poquito más sexy, ¿verdad? Evidentemente, pues, si usted quiere salir al cobre de oro, donde usted quiera, con su short, ¿verdad? Se va a ver muy sexy, muy bonita, y también está la opción del yogur, que ya se les había presentado Catalina. Si le gusta el pantalón, porque es lo que a usted le gusta, sentirse cómoda, y abrigadita, aún en zonas calurosas, como a mí, que me encanta, saco medias, puedo dormir, ahí tiene entonces la opción, ¿verdad? Y yo parezco un oso también, pongo de todo para dormir. Aunque en la madrugada, se lo termine, ¿verdad? Del calor, pero no hay nada. El calor, ¿verdad? Del calor. No vayan a pensar. Aquí es la aclaración. No, ¿qué importa? 9 con 52, bueno, ahí tenían estas opciones. Vea, yo le voy a dar el contacto. Usted decía, Catalina, que tienen tallas para todas, desde la S, desde la S hasta la XL. Normalmente, la XL siempre la traemos en pantalón, porque es muy poca a las personas que le gusta, una persona que usa XL en short, aunque también tenemos la opción, pero su mayoría, casi siempre los pantalones, son las que traemos hasta XL, en algunas referencias, no en todas. Ok, XL, ahora, para que se den una idea, de esas que usted trae, ¿hay alguna XL o no? O L, de la... Supongamos, la que tiene nuestra modelo, es una talla L. Ok, la que tiene nuestra modelo de pantalón largo, es L. Es una talla L. Y de las que están colgando. En este momento, solo tengo L, pero se puede decir que prácticamente la XL, lo que variaría acá, es más que todo la blusa, porque el pantalón estira bastante. Saquemos la L, y usted si quiere muestra, para que la gente tenga ahí una idea, la que es M, allá, yo voy a mostrar esta L, para que ustedes se den una idea en casa, del tamaño, digamos, del pantalón, y lo que cede, porque a veces, es difícil también encontrar, bueno, usted tiene la, esa es M. Esta es una M. Para que vean el tamaño de la blusa, por ejemplo, y cuánto puede ceder. Esta es L, y vean todo lo que se vea, espérense. Y no es mentira, qué tela más deliciosa, esta tela fría. Yo lo voy a estirar para que ustedes vean. Y ese siendo L sirve bastante. Demasiado, demasiado, así que va a dormir cómoda, esta es tela fría, recuerden, y esta es la blusa, la blusa es esta, también de la misma tela, y se den bastante. Se den bastante, No se las estoy tirando, solamente estoy enseñándoles en casa, para que vean que sí va a estar cómoda. Esta es la L, pero recuerden que, Catalina tiene XL, también para las que necesitan, una talla un poquito más grande. ¿Y esa? Esta viene siendo la M, si quieres, podemos comparar con esta la L, como para que pueda haber más o menos, no nos acerquemos mucho, nada más, ahí, vean la diferencia. Vean que es bastante la diferencia, entre una L y una M, claro que sí, ahí está. Nuestros compañeros hacen en cámaras, ahí el trabajo, para que ustedes vean la diferencia. Excelente, ahí está. La ventaja, la ventaja también, con los diseños de Chor, es que aparte, que vienen con blusas, hay unas que trabajamos con tirantes. Ah, ok. Antes trabajábamos muchos tirantes, pero siempre tratamos de seguir, los consejos de nuestras clientas, nos pedían mucho con blusita, de manguita, y a veces vienen manga larga, pero tenemos también la opción manga, lo que es de tirantes, para que también las personas, que les gustan solo los tirantitos, los puedes trabajar sin ningún inconveniente, solamente es preguntar por los diseños, y nosotros se los enviamos, para que puedan elegir el que más les gusta, ya sea o con blusita, o con tirantes. Catalina, ya me puede contratar, vean, ya se lo acomodé y todo, ya se lo acomodé, bueno, vean, le voy a dar un número de teléfono, para que usted contacte, a Catalina Patiño, ya usted vio, ella es emprendedora, y ella les puede ayudar a elegir la pijama, la bata, que usted más desee, 7208-3611, es el WhatsApp, y las redes sociales, las pueden encontrar en Instagram, como Bendito Antojo Cerve, Bendito Antojo Cerve, y el Facebook, Mi Antojo Cerve, Mi Antojo Cerve, leí mal, Mi Antojo Cerve, ahí están, en Facebook y en Instagram, gracias Catalina, con todo gusto, muchísimas gracias a ustedes, gracias a ustedes y a las modelos, las esperamos pronto, aquí en Montenegro, claro que sí, por aquí estaré, nos vemos.